Bueno pues aquí estamos en Occidental Image y hoy como veis en el título vamos a hablar de esta película que me interesa bastante hablar de ella porque francamente me gusta mucho y la he visto bastantes veces que es Bajo Cero Eight Below, una película americana del año 2006 que fue dirigida por Frank Marshall y hey, protagonizada por el ya difunto Paul Walker del que tanto se ha hablado, pues bueno, su fallecimiento su conexión con Fast and Furious y bueno, yo es curioso porque yo no soy un fan de Fast and Furious, sinceramente pero veía las películas, comentaba lo de Paul Walker y decía, ¿y este tipo de qué más me suena? y coño, el otro día caí y digo, si salían Bajo Cero era el entrañable amiguito de los perritos en plan César Millán que los cuidaba y coño, me entró ternura y dije, pues voy a volver a verla entonces le he hecho una revisión y digo, venga, os voy a traer el review y bueno, este es el rollo esto está basado en una historia real ocurrió de verdad hace bastantes años no sé si fue en los 60 o los 80 y bueno, fue un grupo de expedición que fue a la Antártida y bueno, pues ahí no sé de qué iban a hacer estudios sinceramente iban a buscar mineral, no recuerdo muy bien el rollo es que, claro, traían perros huskies obviamente, los expertos en el tirar de trineos pues para moverse fácilmente por ahí varios perros, ¿no? aquí en la película 8, no recuerdo en el caso real el tema es que terminaron la expedición hubo un problema porque hubiera una ventisca y los exploradores tuvieron que marcharse por problemas de salud de algunos o que había algo salido mal, no recuerdo el tema es que no tenían espacio para los perros en el avión y el tipo que los cuidaba muy encarajado con ellos porque eran sus perros obviamente pues dijo, vamos a dejarlos aquí vamos nosotros y cuando se pueda pues mandamos un avión y que los vaya a recoger les dejaron comida y los dejaron ahí, al raso con comida y agua para que tuvieran durante un tiempo pero el rollo es que pasó el tiempo hubo problemas meteorológicos y nadie fue a buscar a los perros pero no es que pasaron ahí dos, tres días es que pasaron días, semanas y meses hasta que por fin, no sé si al cabo de 6 o 9 meses fueron a buscar a los pobres animales y sí, estaban vivos los animales consiguieron sobrevivir algunos de ellos, no todos lo consiguieron y los pudieron rescatar y pudieron volver con sueño que durante todo ese tiempo no pudo hacer nada y tú dirás, oh que mal dueño y por qué no buscó maneras joder, buscó mil maneras pero es que no había santa manera no es como decir coge un taxi y me voy a buscarlos es un avión a la Antártida que es un sitio que ahí apenas se puede ir en otro método y de su bolsillo cómo lo iba a hacer y no era una época en la que pudiera decir ah pues me hago una campaña de crowdfunding en internet que me ayude la gente porque la gente se apelará de mí no, porque era el daño a la pera entonces es una historia muy emotiva muy dramática y bueno es aquí el rollo Disney y tiene sus momentitos entretenidos pero vaya yo creo que si eres amante de los perros lo vas a pasar mal con algunos momentos de la película viendo como los pobres chuchos pues tienen que arreglárselas y no todos lo consiguen de los 8 de hecho creo que a Kevin que esta película le pone de los nervios no puedo acabar de verla porque tiene que salir de la sala no es un dramón realmente pero a ver si te gustan los animales te dan ternura a los pobres pues te afecta y es una historia que a mí me encanta la he visto varias veces y es muy muy bonita ¿cuál es el rollo aquí? que esta película es un remake y tú dirás bueno Pogua bueno os tengo que decir que tenéis que ver el remake y hago una película que adaptaba a los hechos esta la hace Frank Marshall Frank Marshall inició su carrera gracias a que también le produjo una película Steven Spielberg que era Aracnofobia hizo también aquella de Congo se llamaba también de animales y bueno un par más que tiene pero vaya el rollo está en que esta es la que más recuerdo de él ¿y por qué os recomiendo el remake y no la original? bueno sencillamente porque la original es una película que presta los mismos valores que bajo cero se llama Antártica si no me acuerdo creo que era de un japonés de Monogatari y la película pues es lo mismo creo que era lo mismo pero bueno no sé si hizo los 80 o así puede que esa película esté bien porque yo he visto la he visto casi entera la verdad es que me dormí porque ya había visto dos veces bajo cero y la misma historia pues poco como que cansa pero vaya lo que vi de ella me pareció muy bueno realmente la banda sonora estaba preciosa los planos muy bien conseguidos y los planos lo hacían genial ¿cuál es el problema? que me enteré poco después de que la película original se maltrató a los animales es decir es hipócrita e insólito que la película vaya a inculcarte valores por el amor a los animales por respetarlos porque te den ternura y luego en la película se las pasaron torturando a las criaturas es decir maltratándolas teniéndolas en condiciones infrahumanas bueno tremendo tremendo los animales fueron castigados severamente para la producción de la película y eso mira me puedes decir una cosa la otra que la película tiene sus fines pero nada justifica obviamente que se le haga daño a un pobre animal y menos a un pobre perro así que por favor no apoyéis y no veáis esa puta mierda de película si queréis ver una bien hecha donde sí se respetó y trató a los animales es esta bajo cero y yo creo que esta película sí le hace verdadero honor al caso real no creo que ni los exploradores ni los perros originales quisieran que la versión aquella les hiciera mención a honor porque no representa lo que pasó no con los métodos que se utilizaron y esta bajo cero sí es una película que me parece entrañable que recomiendo muchísimo en depresión de Paul Walker bueno está bastante bien aunque la mejor interpretación es la de los propios perritos y bueno si es amante de los animales de la nieve de los huskies sobre todo visión obligada no es hachico pero tiene su punto de drama así que cuidado sea como sea es una película de notable alto francamente me gusta mucho y me inspira pues muchas denguras espero que os guste la recomendación gracias a todos